Hola a todos, aquí Tamiya Viscontando y hoy estamos en su novio En el día de hoy nos encontramos en otro grupo de Discord Y el día de hoy les traigo la review de Fresa Que nos la ha pedido nuestro compañero Fanate Y ya me tocaba usar el canal de TestearBotsYouTube Que le pedí a Cratero hace un montón ni un calocé Porque me había olvidado completamente que se lo pedí Pero si, este bot no solo que me lo pidieron También está en mi botlist Así que les voy a dejar el link de mi botlist Donde pueden encontrar bots Por lo general que están Cool Entonces, bueno Entonces se dice Obligatorio si está entre paréntesis Y opcional si Si está esto ¿No? Entonces Es como un bot más de Diversión, yo no lo veo tan utilidad Como lo demás Podemos hacer una pregunta Sin exclamación Ball 8 Ball Eh Crater Es Buena Persona Siempre Muy bien Ahí lo tienen probado Crater es buena persona Siempre Después tenemos el botón este de Cry Eh Poco llorar sin necesidad Eh Cry Eh David no me quiere Entonces Bueno Como ven Está llorando este Después Si no tenemos también el comando de De Pug Eh Que nos da la posibilidad de Eh Abrazar a alguien En este caso Voy a abrazar a Tenemos lo de Slap Para Tenemos que decir una razón Por la cual Le tenemos que dar un Slap No Hablar En este Canal Genial Después tenemos Fusión Vamos Vamos a fusionar A A Usuarios A ver Quiero fusionar A Crater Eh Yo con Crater ¿Por qué no funciona? Oh Pues Solo tengo que fusionar A uno Ah Tommy Carmich Me encanta Ese nombre Eh Crater Nos creamos Una Una cuenta Atomic Garmike Te parece bien Eh Que bueno Lo de meme No lo probé Y Nos da un meme Aviso Pase Genial Eh Dios mio Después tenemos Lo de Hack Iniciando Raider.json Mirá Estamos hackeando El Discord del Crater Ya saben Todos hackeen El Discord del Crater El Naruto El Naruto El Warm Ahora tienes permiso de administrador Y Las Raiders fueron activadas Número de hackteo Es todo fake Es todo fake Desprende XD A ver Que peor Ah Ok Voy a ignorar eso Tengo que mencionar a alguien Me puedo mencionar a Funface Número de ones Uh Yo tengo ones ¿Por qué tengo la misma cantidad Que el otro? Pasó No definida Oh Es un troll Me costó mucho A ver A ver si funciona Así que podrías trollear a tus amigos Haciéndoles esto Si el voto está en su Es Es muy troll Pero La verdad Está buena la idea Después tenemos Los normalitos Estos Que voy a Copiar Entonces bueno Wow Esto es una basura Yo no soy una basura Después está lo de Avatar Después Quiero saber lo que es esto De server icon Ah Nos da el server icon Así que lo podemos robar Está bien Está bueno Siempre está bueno robar Servidores Server icons A ver Triggered Genial Puedo ver a Bob O es ilegal Ver a Bob Genial Me encanta Me encanta Esa pintura Que más Ah Tengo que mencionar algo F Sin exclamación Car Po Ahí está Nivel pro Estaba yendo recta Bueno Vamos a doblar A la derecha Tengo ganas Hacer algo Así Con Una de Con las Miniaturias De mis videos Como joda ¿No? Texto 1 ¿Eso no vale? Texto 1 Texto 2 Texto 3 Bueno Lo bueno es que Puedes hacer esto ¿No? Digo Vamos a poner Trigger Trigger Porque te tocó Así me gusta Después Después ¿Qué más hay? Después está Lo del Spam Créditos No me importa Voy a copiarlos Todos Yo creo que Con eso me alcanza Comando Existe Mirá Ah Mirá Decir Genial Podemos decir Un embed Porque es Posible Hagamos una encuesta Porque es posible Che Estos iconos Me los robó Estos son los de Discord Son de orión Lo siento estafado Bueno Sigamos Hola Y después ¿Qué otro hay? Había copiado algo más Credits Y cerro el info Genial Bueno Ahí tienen El bot De Frexa Espero que les haya gustado Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Díganme Mi servidor De Discord ¿Qué? Quieren Que ¿Qué? ¿Qué? No significa Que los voy a sacar Pero Hay una gran Bueno Hay una chance Más grande Eh Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Únense Mi Discord Eh Sí Eso es todo Compren el rol exclusivo De 800 suscriptores Que va a estar válido Por esta semana Y la próxima Eh Ya sé que no lo saqué El miércoles Ni el jueves Hoy es jueves Pero bueno No importa Pueden comprarlo Todavía Sí Eso es todo Chau chau